Señor Bulmaro, pregúntale referente a esta situación que se suscitó hace unos momentos en la Junta Local, en donde, bueno, el señor líder sindical de ZAPAC, Andrés Lozano, pues arbitrariamente saca a todos los trabajadores, más bien la mayoría de los trabajadores sindicalizados, pues, ¿a qué? No sabemos, a una manifestación, no sabemos a qué hagan de la Junta Local porque no les quieren recibir un documento. ¿Qué opinión le merece esto, señor Bulmaro? Porque, bueno, ya de hecho ya hay otro sindicato, otro nuevo sindicato ahí en el sistema de agua potable. Por fortuna, en ZAPAC hay un nuevo sindicato que está adherido al nuevo grupo sindical y que cumplió con todos los requisitos de ley y hay un nuevo sindicato y estamos afiliando a la gente de ZAPAC. Desde luego que hay mucha gente que está amenazada con Andrés Lozano, que los va a correr si se afilian a nuestro sindicato, pero yo creo que son patadas de ahogado. El día de hoy teníamos nosotros una reunión en conciliación arbitraje con ZAPAC, de un citatorio con algunas gentes, 22 gentes que corrieron injustificadamente a mi juicio propio y entonces teníamos una cita a las 11 de la mañana. Curiosamente, Andrés Lozano llevó mucha gente de ZAPAC que los amenazó con correrlos si no le acompañaban a él y a Vinicio Limón a la Junta Local de Conciliación Arbitraje, cosa que llevaban un documento, ignoro qué tipo de documento, y al parecer la Junta no se los quería recibir. En ese momento entiendo yo que hubo una broma de mal gusto, que había una bomba en ese momento. Todos salieron despobrecidos de la Junta, desalojaron todo el personal, obstruyendo las audiencias que se tenían de otras gentes, de abogados que llevan sus audiencias respectivas. Yo creo que es una broma muy de mal gusto, insisto, y no sabemos quién dijo eso. Lo curioso es que Vinicio estaba muy molesto porque la Junta inclusive amenazó a la Secretaria General de Conciliación Arbitraje que si no le recibía ese documento iba con el Secretario de Trabajo para pedir su cabeza, o sea, correrla a la Secretaria de Conciliación Arbitraje. Nosotros teníamos otras audiencias allí y desafortunadamente no se llevaron a cabo, entre ellas, una reunión con la Comisión del Hospital de Niño Morelense que estamos en revisión de contrato y ya no se llevó a cabo por esta broma de mal gusto. Señor Bulmaro, pregúntale, ¿qué está pasando con este líder sindical que se está de una forma u otra? Pues no quiere dejar el cargo, no quiere perder la fuerza, ¿qué habrá de fondo ahí en el sistema de agua potable? Es muy lógico de pensar que está perdiendo poder, que él se ha sentido en esa institución con el sindicato que está allí en la contratación de su sindicato, pero que también es cierto y que me escuchen bien los administrativos de ZAPAP, hay muchas cosas turbias, desaseos de trabajo, desaseos económicos, conjuntamente según los trabajadores de ZAPAP dicen que Andrés está coludido con muchas manobras sucias en ZAPAP, por eso ZAPAP está a la quiebra, debe más de 450 a 500 millones de pesos en las administraciones pasadas. Recientemente hubo la detención de una lideresa vitalicia a nivel nacional que también se aferraba o se aferra a dejar ese cargo, pues aquí también digo, por mínimo que sea, el señor Andrés Lozano, pues hay muchas quejas en su contra, como dice usted en su momento, arbitrariedades, amenaza a los trabajadores, no les rinde cuentas porque al final de cuentas el dinero que cobran, las cuotas que cobran, pues no son de él. ¿Aquí hay un acercamiento ya con los administrativos, señor Bulmaro? El día de hoy ya tuvimos un acercamiento y vamos en buenos términos. Yo quiero decirte lo que has dicho de una líder nacional que tiene problemas con la justicia, hay un dicho que dice muy claro, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Así es. Y bueno, digo, sabemos a qué se refiere esto, sin embargo creo que no tienen temor, porque de hecho les han hecho las cosas mal, ha sido una persona que ha amenazado a la gente, que ha advierto a gente que no trabaja, que ha estado coludido con la administración anterior o con las administraciones anteriores, hay mucho dinero de por medio, hay en ocasiones que se habla de que hay negocios turbios en las pipas de agua, en las garzas, como le llaman eso, los garceros, hay negocios turbios en la cartera vencida y todo ese dinero se va desviando hacia las arcas o hacia la casa de este señor Andrés Alcántara. Hay mucho desaseo en la administración en complicidad con Andrés y él lo sabe. Y otra cosa importante, varios trabajadores de Zapag no pudieron ser sindicalizados porque les cobraba de 7 a 10 mil pesos por sindicalizarlos. Y prueba de ello, y si me está escuchando Martínez Cue, que es testigo, que un amigo de él le cobraba 7 mil pesos por sindicalizarlo, y eso lo sabe Martínez Cue. Y si me está escuchando o le llega a escuchar, que me diga si no es cierto. Aparte también señor Bulmarot, sabemos que tiene a casi toda su familia metida en el sistema de agua potable, a los yernos, a las hijas, que en ocasiones ni van porque cobran de aviadoras, y bueno, y además familia que tiene tíos, sobrinos, tiene lleno el sistema de agua potable de pura familia. Bueno, el día de hoy, primero de marzo, hoy se presenta su hija porque era aviadora. Hoy ya se presenta a trabajar, inclusive otras familiares de él, inclusive un yerno, entre comillas, de su hijo, que no me consta, también está de aviador. Así es. Entonces, ante todas estas situaciones que se está ocurriendo, que se está denostando, que hay efervescencia y que hay miedo también por parte de los trabajadores, ¿usted qué llamado le haría a todos aquellos trabajadores también que no conocen en ocasiones lo que es el sindicalismo? Yo tengo esperanzas y estoy hablando con la empresa de que, en este caso Zapab, que hay que sanear Zapab. Nosotros como un sindicato que pretendemos que las cosas turbias que se han hecho se puedan remediar, desde luego nosotros estamos totalmente de acuerdo, que analicen quiénes son los aviadores y los deben no solamente de correr, sino que devuelvan lo que se llevaron y si es necesario meterlos a la cárcel.